Y estamos aquí otra vez en Hollywood Live, next to this amazing actor from Columbia, Anderson, here in US Hollywood. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento acá participando en mis sueños de bailar, conociendo a Los Ángeles, y mejor dicho, estoy emocionadísimo. ¿Cómo es la experiencia de trabajar aquí en Hollywood, en esto de todo lo que es mis sueños de bailar, y estar en los sueños de toda la gente? Bueno, es una experiencia totalmente enriquecedora en todos los aspectos, ¿no? Aparte por los contactos que uno hace, conocer la ciudad, conocer la cultura, todos los compañeros que he conocido acá, todo lo que he aprendido en este baile, ¿no? Todo lo que debo de mejorar, sí, como actor que soy. No, ha sido totalmente un momento bien especial. Contame un poco, ¿cómo es tu experiencia de aprender a bailar? ¿Es fácil, es difícil? Bueno, ha sido un poco difícil, ha sido un poco difícil, por lo que es muy corto el tiempo realmente, tenemos muy poco tiempo para los ensayos y todo eso. Yo cuando asistía, yo cuando estuve en la escuela, nunca le presté atención a la danza, sí, nunca le presté atención a la danza. Eran nueve mujeres y éramos dos hombres, nos daba pereza entrar a la danza, ¿no? Y era danza contemporánea, no bailábamos en parejas, no tenía música, entonces nunca le presté atención a la danza. Ahora que llego acá, yo digo, Dios mío, ¿por qué no le prestaste atención a la danza? Sí, contame un poquitito acerca, estoy prestando atención ahí también, ¿pensás que vas a ganar, que vas a perder? Bueno, realmente aquí la competencia ha sido, es como conmigo mismo, ¿no? Pues sí, es divertido llegar y pasar de esta ronda y llegar a la final, ¿no? Pero me siento más contento con las críticas del jurado, en eso es lo que estoy trabajando constantemente, ¿no? Los comentarios del jurado, trato de mejorarlos para en la siguiente gala, pues a ver qué me dice el jurado, ¿no? Ese ha sido como el proceso mío, porque realmente yo no comprendía, yo no sabía que era un reality, yo siempre lo veía como... Pero una vez llegué acá, bueno, es una cuestión así como también del show, y qué es, y de lo otro, el drama, y yo no, yo dije, pero, ¿qué es esto? Yo venía, yo dije, voy a ir a tomar unas clases de baile, voy a ir a soltarme más, a aprender un poco del baile, de danza. Y te apreciaste un gran reality. Claro, cuando vine a comprender que era un reality hace poco, o sea, llegó un momento en el que yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Yo por qué estoy acá? A mí no me gusta esto, no, no me gusta. Pero bueno, ya ha ido cambiando, y ya en estos momentos ya comprendo que realmente es un juego, ¿no? Sí, es como Dancing for the Stars, como un show americano. Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí hay bastante drama realmente, bastante drama, bastante drama. Cuéntame un poco, sé que estuviste en Pablo Escobar, en... Pablo Escobar, el patrón del mal, sí, el año anterior estuvimos trabajando en esa serie por 10 meses en la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, fue una experiencia muy bonita, conocí bastante de la historia de mi país. Estaba... Haber trabajado en esa serie requirió de documentarme mucho, leer muchos libros, ver muchos documentales, ver... archivos, ¿no? Y esa a mí fue como saber, comprender un poco a mi país, comprender la historia de mi país por la que hemos pasado. Y bueno, aparte de trabajar con Carlos Moreno, que es un excelente director, trabajar con Andrés Parra, que es un excelente actor, y bueno, y con el resto del elenco y el resto del equipo técnico. Fue una experiencia... no, llenadora, en todos los aspectos. ¿Podemos mostrar imágenes de Pablo Escobar? ¿Que se las pueden mostrar? Claro que sí, las pueden mostrar. Terminando esta entrevista, las vamos a mostrar. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Where can follow you? ¿Twitter, Facebook? Bueno, en Twitter. En Twitter, pero realmente yo casi no lo uso. No lo uso. Ahí no publico nada, realmente. ¿Tendrías que? Sí, 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 pero no sé, realmente, no lo hago. Pero bueno, tú tienes las imágenes de archivo, los videos y todo. No te preocupes, nosotros lo vamos a mostrar a continuación. ¿Podrías saludar a Hollywood Life con tu nombre? Ok, mi nombre es Anderson Ballesteros, desde aquí, desde Los Ángeles, muy contento de estar en esta ciudad hermosa, conociendo gente hermosa, esta princesa acá acompañándome a mi lado. Los saludo aquí a Hollywood Life. Y les continúe con más Hollywood Life after these commercials. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!